Fuimos informados del hallazgo de un cuerpo en las inmediaciones del río, cerca de donde están, del lado de Little Pass, creo que son los campos deportivos, el campo de golf. Fuimos informados del hallazgo de un cuerpo, un cuerpo de un varón, 25, 35 años de edad. Creo que hay unos detalles que son muy vagos, disculparán que me mueva con esos márgenes. Una persona que traía como seña particular y característica, barba crecida, barba crecida, de meses. Entonces, se buscaron, si contaban con algún tatuaje, alguna seña particular que nos permitiese darla a conocer y de este modo contribuir a su identificación. Al día de hoy, todo lo había no sido identificado, así es que si hay alguna persona que con estos datos, perdón que sean así tan vagos, pero pudiese pensar que se trata de un conocido, de un familiar, de una amistad, que se acerque con nosotros, por favor, para lo que buscamos precisamente es que se haga la idea.